bueno como todos los meses vinimos a clama concesión oficial renault y estamos con leandro de locata que es el gerente de postventa de clama bueno y hoy queríamos hablar sobre el paso a paso desde que un cliente pide un turno reserva un turno desenmascarar un poco entonces sea lo de misterio de ese dejo el auto después lo voy a buscar y yo no sé quién hicieron cómo lo hicieron cuando un poco de lo que es el camino del cliente exactamente el turno que herramientas le brinda clama para pedir o reservar un turno y si se puede volar online también si exacto bueno los turnos se pueden pedir mediante de línea telefónica email whatsapp si lo que te sea más cómodo o si no también tenemos la opción de nuestro store donde podemos seleccionar el módulo del vehículo el kilometraje y ya también abonar el servicio perfecto o sea todo no importa qué vehículo tenemos si es un auto que está fuera de garantía también si es un auto fuera de garantía también seleccionamos el día en la agenda el horario y ya lo dejamos agendado bien una vez que el cliente trae su unidad que es lo primero que hace se baja recibe un asesor de cita se anuncia donde ya constatamos los datos del vehículo y del cliente y ahí mismo ya es derivado con su asesor de servicios el asesor de servicios lo que va a hacer es atender todas las consultas si venís con algún detalle adicional algo que quieras ver del auto tomamos nota de todo para poderlo revisar en el servicio y también dar la explicación del servicio que corresponde si te toca x servicio como estuvimos hablando meses anteriores cuáles son las operaciones que se realizan en tu vehículo una vez que ya se recibe el auto el cliente lo despedimos se le ponen protecciones sobre el vehículo se colocan obviamente como siempre las protecciones tanto en lo que es alfombrada del piso butaca palanca de cambios y volante todo protegido después finalizado este proceso despedimos al cliente pueden tener la opción del servicio fast donde lo esperan una hora se toman un café en la recepción en un minuto también en renau minuto también la opción de fase puede hacer tanto en renau minuto como acá en casa central perfecto donde pueden esperar una hora el auto se toman un café y lo retiran entonces el proceso es mucho más sencillo porque ya directamente el cliente se va caso contrario si el cliente decide dejar la unidad durante todo el día ya el auto pasa en planning si donde ya tenemos todo lo que son las operaciones del día los trabajos del día seleccionados en un tablero de control pasa que este taller se dividen los trabajos por los técnicos si se realiza el trabajo del vehículo se lava si es muy importante cuando se deja el auto nada más es el lavado del vehículo en lo que es la opción de paz no claro y luego bueno con cita acordada en horario acordado se retira la unidad se pasa a facturar pasa por caja de clientes se dan las explicaciones correspondientes de los trabajos que se hicieron bien si se encontró alguna adicional obviamente siempre se notifica vía whatsapp o teléfono claro porque se revisan siempre la planilla de los 25 puntos de control los famosos 25 puntos tan mencionada que en dossier de encontrar por ejemplo lo más habitual un desgaste en pastilla de freno una amortiguadora que una una transpiración hay una lámpara que va hoy en día todo se consulta al cliente para la más mínima lámpara por más que el costo no sea muy significativo se consulta para tener la red está perfecto bien y después en caso de no haberlo abonado por la aplicación o sea vía online lo hace ahí mismo se hace presencial acá por caja recordemos que siempre se formen de las tres cuotas sin interés tenemos también la opción de mi renault con un porcentaje de descuento un plan gratuito para todos los usuarios de renault exactamente es gratuito que dependiendo el kilometraje del vehículo tiene un porcentaje mayor o menor perfecto bueno acá está el store de clama el whatsapp las direcciones del renault minuto el taller central para que cualquier duda cualquier consulta o si ya quieren hacer una reserva de turno lo puedan hacer así que te ando como siempre muchas gracias gracias a ustedes y bueno nos vemos el próximo año